Música Mis amigos continuamos con esta especial, ahí estaban nuestros anunciantes, me encuentro muy bien acompañada el representante del Liceo San Miguel, una de las instituciones más esperadas. Licenciado Saladandía, que gusto que esté con nosotros compartiendo esta conmemoración de 195 años de vida independiente. Bueno aquí estamos haciendo ciudadanía, estamos haciendo civismo con nuestros alumnos que vienen con un gran entusiasmo a pesar de la obra que es bastante dura, pero vienen con todo entusiasmo de dar un espectáculo artístico y cívico. Bueno quiero saludar a toda la familia del Liceo San Miguel que está en los Estados Unidos, incluso mi familia está también en Estados Unidos que nos acompañan a través de internet, de Facebook, a través del Liceo San Miguel para que acompañen todo lo que es la programación de la actividad que tenemos dentro de la institución. Por supuesto, y los dejamos con la participación del Liceo San Miguel. Música Una institución de Liceo San Miguel Con muchos años de trayectoria en el Instituto Nacional Francisco Gaviria, me encuentro con su directora, el licenciado Orlando Hernández. Bienvenido a su programa Conexión Latina. El saludo para todos los ex Infraga que están en la nación americana. Bueno un saludo especial de parte de Orlando Hernández Flores, director del Francisco Gaviria, antes Inavín. Espero de que todos allá en el norte, en cualquier parte del mundo, estén complacidos con el Infraga, ya que a sus 36 años de labor educativa siempre se ha mantenido en estas fiestas cívicas. Por supuesto y nosotros amigos los dejamos con la participación del Instituto Nacional Francisco Gaviria. Música 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 Miguel Aguario Municipal de Saluda Música Mi nombre es María González y represento al Instituto Nacional Francisco Gaviria. Envíale un saludo a todos nuestros hermanos que están en los Estados Unidos. Bueno pues un saludo enorme a toda esa gente de nuestro hermoso país que se encuentra lejos, pero que también está en fiesta igual que nosotros. Música Música Hola, hola amigos televidentes que nos están viendo, pues mi nombre es Homero Durán y yo este día me he venido aquí a la avenida Roosevelt a festejarse a los 95 años de independencia también invitarles a todos nuestros amigos del exterior, a todos nuestros salvadoreños que puedan vernos por medio de este canal de televisión, invitarles también que vuelvan a sus tierras y que vuelvan a vivir este festejo que está muy bonito y sobre todo con una muy buena seguridad. Música 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 Marce, pero ¿qué estás haciendo? Ay, vera, lo que pasa es que yo en la escuela nunca pude marchar porque era bien burro. Entonces aquí el niño me está enseñando, pero ¿qué te parece si vamos a una pausa comercial y yo también te enseño a marchar? Así es, vámonos a la pausa y aprendamos a marchar, Marce. Música 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 Música